Y en esta mañana, el alimento de la Palabra del Señor para alimentarnos, como ya nos ha dicho el hermano Eduardo, lo tenemos en San Mateo capítulo 5, verso 3, donde la Palabra del Señor dice, Palabra de Jesucristo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Sermón del Monte hay nueve bendiciones llamadas bienaventuranzas. Y una de ellas, y una de estas bendiciones dice, repitiendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De estas nueve bienaventuranzas, la número uno es esta, bienaventurado. Y bienaventurados significa tres veces dichoso. Tres veces decimos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de los pobres, de los ricos. Según la Palabra de Dios, hay pobres, pobres. Pobres materialmente y pobres espiritualmente. Pobres materialmente y nuestro país está catalogado como uno de los países donde hay mucha incidencia de la pobreza. Pero la Palabra del Señor desde aquellos tiempos, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y desde antes, cuando los profetas, este tema era importantísimo. Y por la Palabra de Dios vemos que podemos ver que hay pobres, pobres, pobres materialmente y pobres espiritualmente. Pobres espiritualmente porque son las personas que aún no han recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Pero también hay pobres ricos. ¿Quiénes son los pobres ricos? Los que ya han recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Y a través de los últimos años, diría las últimas décadas, cuando yo voy por los campos, por las montañas, por los valles, yo puedo ver las personas que han tenido su encuentro personal con Jesucristo. Y puedo ver el cambio en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, con humildad, con sencillez, pero viven en orden, viven en limpieza. Sus hijos estudiando, sea la primaria, sea la secundaria, y muchos haciendo esfuerzos enviando a sus hijos también a la universidad. Son personas pobres, pero que se encontraron con Jesucristo y en Jesucristo han encontrado propósito y bendición para sus vidas. Pero también tenemos los ricos y tenemos los ricos pobres. Ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Pobres espiritualmente porque no han recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Pero igualmente tenemos los ricos, ricos, que son ricos en lo material, pero también ricos en lo espiritual, porque han recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Y los que son y los que tienen, lo han dedicado al servicio del Señor. Y la palabra del Señor dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade pobreza con ella. Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, dice que un sábado, Él llegó a la sinagoga, al templo, diríamos. Y cuando Él llegó a la sinagoga, a la reunión, le dieron un pergamino, le dieron el libro para que leyera las escrituras. Y la escritura que leyó fue en el profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, cuando Jesús inicia su ministerio, dice, he sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y luego Jesús dice que entregó luego el pergamino, el libro, al director de esa sinagoga. Y luego comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Yo soy Jesús el carpintero, pero que ahora revelado como vuestro Mesías. Jesús, que preciosa la palabra de Dios, pero en medio de esto lo que quiero enfatizar es que dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios quiere alcanzar a todos, pero Él tiene un interés en los pobres, en espíritu que necesitan venir a su conocimiento. Luego cuando Jesucristo ya había desarrollado, estaba desarrollando su ministerio, Juan el Bautista cayó preso. Y allá en la cárcel, él estaba dudando, este Jesús será el Mesías o no. Y mandó un mensajero a preguntarle a Jesús, eres tú el Mesías que esperamos, eres tú el Mesías que debía de venir. Entonces Jesús le respondió por medio del mensajero y le dice, decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio del Reino. Entre otras características, Jesús le manda a decirle a Juan el Bautista, esto y esto es lo que estoy haciendo. Y entre todo lo que hago, dice, a los pobres es anunciado el Evangelio del Reino. Entonces, tú que estás escuchando en esta mañana, tienes bienes materiales, te consideras bendecido materialmente, gloria al Señor por eso. Pero ahora hay que buscar la riqueza espiritual, buscar a Jesucristo, buscar su palabra. Y termino leyendo Isaías 62, 66, 2, donde el Señor dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Eso es lo que el Señor dice. Para él no hay ninguna preferencia. Y el pobre no se va a salvar por ser pobre. El pobre necesita recibir a Jesucristo como su único y personal salvador. El rico tampoco se va a condenar por ser rico, no. Pero tanto el pobre como el rico, todos necesitan volverse al Señor. Repito, el Señor dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla delante de mi palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque dejaste tu trono y tu reino para venir aquí, para alcanzar a todos. Y para alcanzar a aquellos que son pobres en espíritu, que te reconocen, que quieren depender de ti. Gracias, Padre. Queremos estar en ese grupo de ser ricos espiritualmente. Pues la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Gracias, Señor. Que tu palabra sea bendecida. Amén. Gracias, Padre. Gracias.